Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que alargan capítulos a El Amor No Tiene Receta. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. El Amor No Tiene Receta, telenovela estelar de Televisa Univisión, entró a su recta final en México. Solo le restaban tres semanas para que se despidiera del público mexicano, teniendo agendado su gran desenlace el próximo domingo 23 de junio. Esta historia es protagonizada por Daniel Vittar, Claudia Martín y Altair Jarabo, que ha logrado posicionarse como una ficción más vista de la televisión mexicana. Tal es el éxito de El Amor No Tiene Receta, que Televisa ha decidido alargar algunos capítulos más a la telenovela. La producción de Juan Osorio estará una semana más al aire por las estrellas. Además del evidente éxito, quedaban varias piezas sueltas del rompecabezas para que la historia y todos sus personajes desarrollaran un buen final. El enco y producción de esta historia se encuentran felices por el recibimiento del público y por el aumento de capítulos a esta historia, por lo menos una semana más. Lo mejor está por venir en El Amor No Tiene Receta. Sigue esta historia de lunes a viernes a las 8 y media de la noche por las estrellas y a las 19 de centro por Univisión. Y a ti, ¿qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de las notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.